¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenos días, buenos días a todos. Bueno, se viene la última fecha del Super Enduro Andino, aquí en el Bolsón, con premios, sorteos... Sí, la verdad que estamos terminando, digamos, un año que hasta acá ha sido muy bueno. Así que, bueno, con muchas novedades, queremos que esto sea un show, una fiesta, así que hay sorteos. Entonces, el circuito está quedando en perfectas condiciones para que no haya ningún inconveniente. Estamos laburando muchísimo con ese tema, así que... ¿Es verdad que el circuito tiene riego por goteo? Sí, sí, estuvimos probando a ver de la mejor manera qué es lo que podíamos hacer para laburar lo menos posible. Es fantástico el riego por goteo, microperforado la manguera, regó fantástico el circuito. La verdad que está bárbaro, probó, funcionó, y te digo que es una cuestión de poder adaptarlo aquí en adelante cuando haya tierra, porque funciona bárbaro. Mauricio, contanos, ¿dónde queda el circuito y las fechas, los horarios? Mirá, el circuito queda en Magín Ahogado, antes de pasar el Cerro Bandera, en lo de Roque Vincuicio, que es el circuito que conocemos todos ya. Es cerquita el acceso, pasaron la máquina ayer, así que el pedacito de ripio está muy transitable. Y bueno, la fecha, digamos, los horarios y demás, como siempre, esta vez vamos a ver si largamos un poquito más temprano, por una cuestión de que ya tenemos un poco más de luz. La primera vez que hicimos la primera fecha era en invierno, entonces, bueno, esta vez van a haber dos mangas. En la previa, entre manga y manga, vamos a ver si podemos regar y demás, pero, nada, creo que va a salir todo muy lindo. ¿Qué parque de automotores están esperando y en qué categorías? Mirá, nosotros siempre nos manejamos en un parque de motos de entre 50 y 80 motos, se superó un poquito más las 80, a veces 55 motos, pero nosotros creo que con que vengan, toda la gente está apoyándonos y participándonos, para nosotros creo que va a ser muy agradable y creo que, más que nada, estamos preparando para los chicos todo este esfuerzo, es para todos los chicos que nos acompañarán durante todas las fechas. El objetivo, precisamente, es que sea la fiesta de cerrar el calendario anual. Sí, sí, nosotros estamos, ya te digo, laburando a full para poder cerrar este calendario que realmente fue exitoso para nosotros como primer año poder laburar en algo que también fue un desafío y realmente hasta acá las cosas vienen saliendo bien, así que muy contento con muchas cosas, la verdad que mucho éxito por un comentario de muchos pilotos y demás, así que, bueno, tenemos nuestro pro y contra, como en toda organización hay un poquito como suele pasar en todos lados, pero creo que el cierre del campeonato va a ser una fiesta, como dijo Fabián, tenemos un cuatri para sortear, que es un 70 centímetros cúbicos, la idea era sortearlo para algunos de los chiquititos, siempre están los chiquititos a full, así que que lo puedan adaptarlo y el día de mañana poderlo usar y poder participar. Bueno, pero aparte no solo el sorteo de un cuatricito, que no es menor, este superenduro andino tiene esta característica, comenzó al terminar cada fecha sorteando regalos, cosas que los auspiciantes van donando, ahora sortea la comisión, un cuatriciclo, pero también va a haber un espectáculo de jazz en Plaza Pagano. Sí, el cierre, digamos, la entrega de trofeo y demás, una vez que termine el domingo la carrera, temprano, nos venimos a Plaza Pagano, vamos a hacer un, va a haber un escenario chiquitito, donde vamos a hacer un show con una banda que tenemos musical de jazz, que es de un compañero que hay que agradecer también que se presta para esto, y bueno, por ahí hay otra bandita más de rock también que se puede prestar, aparentemente va a confirmar, así que bueno, nos vendremos todos a pasar un poco, a escuchar un poco de música al centro y bueno, a cerrar acá al final. Perfecto, última, no dijiste, el horario de comienzo de la carrera el domingo. Mirá, yo creo que el horario de la carrera el domingo va a empezar a las 9 y media seguramente, porque vamos a ver si largamos un poquito antes, así que lo posible, 8 y media, la ambulancia va a estar 9 y media, pero bueno, nosotros vamos a tratar de ver si puede ir antes como para de 9 a 9 y media poder reconocer los que no reconocieron el sábado. ¿El objetivo de este superenduro es que quede aquí en la zona, o ya están hablando con pilotos de otros lugares como para irlo ampliando en el tiempo? Nosotros, sí, en realidad nosotros nos estamos manejando en la comarca, le damos participación a las localidades que están más cercanas, porque en realidad el parque más grande que tenemos es de la comarca, digamos, es de Loyo, se integraron mucha gente también de Puyén, Cholila, hay algunos chicos de Maitén, bueno, y la gente de Bariloche que también se está integrando, así que, bueno, nada, vamos a ver qué pasa, pero la idea es seguir con las mismas localidades. Repetimos, para los pilotos pueden dar la vuelta el sábado o el domingo, que es la modalidad que ha impuesto el superenduro. Sí, sí, yo creo que el sábado van a poder practicar, digamos, la vuelta de reconocimiento a partir de las 14 horas, estamos viendo hasta qué hora, porque en realidad tenemos un poco más de luz y nos va a permitir regar después que terminen, así que la idea es hacerlo hasta capaz 17 horas, pero siempre nosotros somos accesibles, si alguien viene más tarde va a poder girar una vuelta a nosotros, la idea es que todos estén conformes con la final. Gracias, Cholila, muchas gracias. No, gracias a ustedes, y bueno, agradecer a toda la gente que nos ayuda, que siempre nos está apoyando, los comercios y demás, con su granito de arena, así que, bueno, a todos los que hacen posible esto también. Claro.